Hola a todos. ¿Listos para una aventura nueva? Porque hoy vamos a hablar de dinero. Bueno, no exactamente, pero casi. Hoy vamos a explorar las 10 razones por las que Nueva Jersey, sí, Nueva Jersey, es el sitio ideal para empezar como inversionista inmobiliario. Muchos piensan en Nueva York y se olvidan de su vecino, pero déjenme decirles que Nueva Jersey tiene mucho que ofrecer. Playas, ciudades llenas de vida y oportunidades de inversión que te harán querer dejar tu trabajo. Bueno, quizá no tanto, pero al menos podrás pagar las facturas más fácilmente. Así que, a tomar apuntes. Vamos a descubrir cómo hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros en el mundo de los bienes raíces en Nueva Jersey. Vamos allá. Imaginaos esto. Nueva Jersey está como un bocadillo entre dos ciudades gigantes, Nueva York y Filadelfia. Esto significa que hay muchísima gente buscando casas más baratas. Y ahí entramos nosotros. Es como tener un puesto de limonada entre dos conciertos enormes. La gente hará cola para comprar. Más gente, más demanda y más dinero para nosotros. ¿Sabéis que es mejor que poner todos los huevos en una sola cesta? Exacto, tener varias cestas. Y eso es lo que ofrece Nueva Jersey. Una economía que no para. Farmacéuticas, tecnología, finanzas... Es como un buffet libre de oportunidades. Si un sector se pone feo, siempre hay otro listo para triunfar. Más estabilidad, menos riesgo y más tranquilidad para dormir como bebés. ¿Cansados de escuchar que los millennials no compran casas? Pues en Nueva Jersey eso es una bendición. Cada vez más jóvenes prefieren alquilar, especialmente cerca de las grandes ciudades. ¿Y quiénes somos los dueños de esas propiedades? Exacto, nosotros. La demanda de alquileres en Nueva Jersey está por las nubes, lo que significa ingresos que no paran y sonrisas de oreja a oreja. Capítulo 4. Tus propiedades como el buen vino. Invertir en Nueva Jersey es como comprar un buen vino. Con el tiempo, su valor solo sube. Las propiedades aquí se han revalorizado de forma constante, incluso cuando la economía se pone fea. Es como tener una máquina del tiempo para nuestro dinero, viajando al futuro y volviendo más ricos. Eso sí, hay que elegir bien la ubicación, como si fuera una buena añada de vino. Capítulo 5. Leyes amigables. Aquí manda el propietario. En Nueva Jersey, las leyes protegen tanto a los dueños de las propiedades como a los inquilinos. Es como un buen acuerdo prematrimonial. Todos saben a qué atenerse. Esto nos da tranquilidad y seguridad a la hora de invertir. Adiós dolores de cabeza, hola ganancias. Capítulo 6. Transporte. Conectado con el mundo. Olvídense de los atascos y el transporte público infernal. Nueva Jersey es un sueño para los viajeros. Autopistas, trenes, aeropuertos, todo está a mano. Y como inversionistas, eso es oro puro. Las propiedades cerca de estos puntos estratégicos son como imanes para inquilinos y compradores. Más demanda, más dinero, más felicidad. ¿Queréis formar parte de algo grande? Nueva Jersey tiene zonas especiales con ventajas fiscales para los inversionistas. Es como un empujoncito del gobierno para que nuestro dinero cunda más. Podemos invertir en áreas en desarrollo y obtener ganancias mientras ayudamos a mejorar la comunidad. Todos ganan. Tecnología y farmacéutica. El futuro está aquí. Nueva Jersey es como un imán para las mentes brillantes y las empresas innovadoras. Y donde hay empresas exitosas, hay gente con dinero buscando dónde vivir. Desde jóvenes profesionales hasta familias que buscan tranquilidad. La demanda de viviendas de calidad no para de crecer. Es el momento perfecto para invertir en el futuro. La costa, sol, playa y... ganancias. ¿A quién no le gusta la playa? En Nueva Jersey podemos tener lo mejor de dos mundos. Disfrutar de la costa y ganar dinero al mismo tiempo. Alquileres vacacionales, propiedades frente al mar... Las opciones son infinitas y la demanda nunca se acaba. Prepárense para brindar con un buen vino frente al mar. Educación. El conocimiento es poder y dinero. Nueva Jersey es hogar de algunas de las mejores universidades del país. ¿Y sabéis qué significa eso? Estudiantes buscando alojamiento. Invertir en propiedades cerca de universidades es una apuesta segura. Siempre habrá una nueva generación de inquilinos buscando un lugar donde vivir mientras estudian. Es como una fuente inagotable de ingresos. A invertir se ha dicho. Y ahí lo tenéis amigos. Estas son las 10 razones principales por las que Nueva Jersey es el lugar perfecto para comenzar como inversionista inmobiliario. Desde su ubicación estratégica hasta su economía dinámica, Nueva Jersey lo tiene todo. Así que no esperéis más. Láncense a la aventura inmobiliaria y comiencen a construir su futuro financiero. Recordad, la información es poder. Y ahora vosotros tenéis el conocimiento para tomar decisiones inteligentes. Si os ha gustado este vídeo no olvidéis darle a me gusta y suscribiros para más contenido. Hasta la próxima.